Duerme en los brazos De quien el mundo traerá Y se saca en su vida Pasión infundra Sin moral y sin más Son dulces canticos Despierta ya Nací desesperado Es un genio ancestral La falta y mentira Están por debajo de su gusto Angelical Inducen el débil Asesinar ¿Quién eres en realidad? Si te sale un momento Mi atención lograrás atraer Tu luz parece un despeño De libertad Si te sale un día Tu versión me alcanzará No puedo resistir Tu máfia es inigual Tu hechizo es tan fuerte Como tu mar Fueron despeados La muerte es tu ropa Mis ansias tan cortas Entre el no ideal Buscarte el almas Con que consagrar No más hay mentira En la oscuridad No es tan cortas No es tan cortas No te sale un despeño Gracias por ver el video. 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 Gracias.